Hola, 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 saludos amigos, que bueno una vez más en este es su programa Iglesia y Actualidad. Aquí estamos dando gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de compartir con todos ustedes. ¿Qué tal querido padre y pelo? ¿Qué tal? ¿Qué tal Lusitania? ¿Qué tal Felo? ¿Qué tal todo este pueblo hermoso que siempre semana tras semana nos está siguiendo y estamos en contacto? Me siento feliz de llegar una vez más a compartir con ustedes. Hoy no estamos solos, Lusitania. No, no, no. El padre volvió otra vez. Aquí lo tenemos. Así que tenemos que portarnos bien. Hay que portarse bien siempre. Señores, qué bueno que vamos a darle gracias desde ya a toda nuestra gente, a los televidentes que se dieron cita, señores, en el telemaratón que sostuvimos el fin de semana pasado, 16 y 17, ¿verdad? De este mes. Así es que muchísimas gracias a tanta gente que también vinieron por aquí, por las instalaciones de este es su canal católico Televida. Y como siempre, padre y pelo, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios a escuchar este primer bloque, el Santo Evangelio que corresponde al domingo. El Evangelio es de San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos los regañaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Saltó, soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, hemos escuchado el Evangelio de San Marcos en su capítulo décimo. Y una historia importante que tiene también relevancia en nuestra vida hoy. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a instaurar el reino en este mundo. Él lo ha inaugurado por medio de las obras milagrosas. Los gestos, las palabras de Jesús nos hablan de que el reino de Dios se ha hecho presente. Y uno de los gestos más importantes de Jesús fue los milagros. Acudía mucha gente a Jesús para que le sanara, para que le diera algo, para que le calmara el hambre. Y Jesús, por la fe que ellos confesaban, les realizaba el milagro. Y en el día de hoy vemos que Jesús sana a un ciego en Jericó. Jesús, Hijo de David. Aquí hay un elemento importante. Jesús es el Hijo de David. Recordemos que el mesianismo se tenía en cuenta que iba a brotar del estirpe de David. Y Jesús, los evangelistas, presentan a Jesús como el Hijo de David. El Hijo de David, que es el Mesías con nosotros, Dios ha llegado al mundo para sanar nuestras enfermedades, para curar la ceguera y para hacer oír a los sordos. Y hoy que Jesús toca la vista de este hermano que está enfermo, ¿qué quiere que haga por ti? Pues seguro que pueda ver, que pueda ver. Y le recobró la vista. Y un elemento importante, mis queridos hermanos, es que después que este hermano recobra la vista, dice que le siguió, el momento recobró la vista y lo seguía. Debemos saber que cuando Jesús hace alguna intervención por nosotros, nos invita para que le sigamos, para que nos hagamos también partícipes de los proyectos suyos y que también hagamos partícipes a muchas otras personas que tienen hambre de él, que le deben de buscar. En él encontramos la vida, en él encontramos todo lo que el ser humano necesita para ser feliz. Nos preguntamos si tú y yo nos hemos encontrado en algún momento con Cristo. ¿Qué necesitamos que Jesús venga a restablecer de nosotros? La ceguera espiritual, ¿verdad? Hablamos mucho, pero a veces, ¿qué hablamos? No hablamos de lo que realmente da la vida, da la esperanza. Y el llamado que Jesús hoy nos hace es de que recobremos la vista para ver lo que Jesús hace por nosotros y que también nosotros lo hagamos por los demás. ¿Qué le parece? Amén. De verdad que escuchando desde muy niña, ¿verdad? Y desde muy niño nosotros ese evangelio, nos llena de mucha satisfacción porque podemos ver lo grandioso, lo milagroso que es nuestro Señor Jesús. Y que bueno que el ciego, él supo hacer su pedido, el ciego de Bartimeo, él supo pedirle a aquel que sí lo iba a sanar, aquel que le iba a devolver su vista. De verdad que nosotros también debemos saber reflexionar, saber pedirle al Señor qué es lo que de verdad necesitamos. Y realmente él pidió algo grandioso, algo que de verdad humanamente uno lo necesita bastante, la vista. Y qué bueno que el ciego nos dio ese ejemplo de que se despojó también de esa cobija que él tenía. Quizá, quizá, pide usted decir, otra persona se queda ahí y no hace el esfuerzo mínimo para llegar hasta el Maestro. Y qué bueno que en ese encuentro tan especial que tuvo el ciego de Bartimeo con Jesús, fue un encuentro no sólo de que le sanara corporalmente, ¿verdad? De su vista, sino que lo sanó también en lo espiritual. O sea, fue un encuentro realmente salvador, este encuentro del ciego y Jesús. Salvó totalmente, hay muchos episodios en la Biblia, en los evangelios, que vemos cómo el Señor pues sana de esa enfermedad, como el leproso también, y luego también le sana espiritualmente, o sea, salva su vida. Yo creo que este tiempo difícil que vivimos con tantas enfermedades, con esta pandemia, tenemos que saber pedirle al Señor qué es lo que verdaderamente necesitamos. El Señor siempre va a dar lo mejor para nuestras vidas. Y qué bueno sanándonos espiritualmente y también sanándonos cualquier enfermedad que podamos tener. Yo creo que es muy bueno. Muy interesante. La característica del mesianismo, esa capacidad de Jesús de liberar, de salvar, de acercarse, de detenerse. Y algo también que llama la atención es que esta persona especial, este ciego, parece que ya alguien le había hablado de Jesús porque dice que al enterarse que pasaba Jesús, él reconocía, alguien le había hablado, a lo mejor había tenido alguna experiencia de algún familiar, algún amigo, de que ese Jesús que viene, como resaltaba el padre de Cecilio, del linaje de David, podía hacer la diferencia en su vida. Y algo que también podíamos es bueno resaltar es que esta persona limitada, digamos físicamente, estaba arrinconada, estaba al borde del camino, estaba, digamos, alejado de la sociedad. Esta persona era un pedigüeño, una persona que se daba a todo el que pasara, pues, porque ya no tenía más esperanza, más que quedarse y arrinconarse de la sociedad. Y Jesús, Padre y Lusitania, cuando levantamos la voz, no por levantarla, sino por la fe, pero también esa voz, esa fe, que es perseverante, que no importa que me acallen las voces, que me acalle aquel, sino que insiste, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esa dinámica en la vida de fe, de que la oración, de que la actitud, no debe ser una sola vez, no es una sola vez al día, posiblemente que debo pedir Espíritu Santo, que debo orar, son las 24 horas, llamar a Dios que nos salve. Y no solamente se fue la limitación visual, se va la indigencia, se va la indigencia, se va el que ya tú no eres un poder de cero, ya tú eres un hijo de Dios, ya tú eres un rescatado, ya tú no tienes que vivir en la mazmorra, ni en el pasado. Entonces, todo el que es liberado por Jesús, suelta la samarra, por eso Él soltó la capa, ¿verdad? ¿Y qué yo debo soltar? ¿Qué tú debes soltar? ¿Qué debemos soltar para ser libres? De actitudes, comportamientos, tradiciones vanas, esclavitudes, todo lo que nos acercamos a Jesús de corazón. Tenemos que soltar las amarras para que Él tome el control de nuestra vida. Y este hombre andaba feliz, vociferando detrás de Jesús esa libertad. Qué bueno que podamos decir hoy en día que Jesús nos hace libres de los vicios, de la corrupción, del miedo, en este tiempo que estamos viviendo de tanto miedo por la pandemia, miedo a la inestabilidad, que no hay trabajo, que no hay empleo. Bueno, Jesús nos acerca y nos hace nuevamente humanos, sensibles y felices. Un elemento que quiero resaltar en la parte final de este segmento es que muchas personas cuando buscamos de Dios nos aconsejan mal. Al ciego Bartimeo le decían que se callara. Pero él insistía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muy sabio. Porque sabía dónde encontrar la solución a su problema. Señores, esto es una enseñanza muy importante. ¿Quién nos puede dar respuesta a nosotros de nuestra vida, de fe? La fe tiene que ser siempre puesta en Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mi tristeza, de mis alejamientos espirituales, de mi pecado. Busquemos en Él la fortaleza espiritual. Nuestra fe debe descansar en Él y en Él encontramos esa vida plena que solamente encontramos en Cristo Jesús, valga la redundancia. El Señor nos ilumere. Amén. Que así sea, señores. Definitivamente vamos a confiar del ciego Bartimeo porque tenía mucha sabiduría. Él sabía que hijo de David era el Señor, el hijo del más grande, del hijo de David. Sabemos que es el del linaje también de Israel. Y qué bueno que nosotros podamos confiar de este personaje bíblico de hoy. Señores, y tras la pausa, continuamos con la audiencia papal. Usted no se mueve.